¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal. Bien, ya tenía ganas de poneros un poco la cam, ¿vale? Porque ya sé que últimamente no os la he puesto demasiado. Pero bueno, he tenido varios problemas con ellas y contigo, fucking cámara. Pero bueno, ya tengo todo otra vez bien montado, me parece. Espero que no me dé más problemas. También tengo que poner todo esto todavía lleno de pósters y demás. Pero bueno, ahora mismo ya sabéis que ando currando y todo. Bueno, ahora no porque tengo la espalda mal. Pero bueno, he estado teniendo más trabajo, más cosas que hacer. Entonces no os he podido subir todo lo que yo quisiera. Así que nada, os voy a subir este vídeo, ¿vale? Que es para comentaros que va a salir el estandarte de hierro. Va a salir la raid en prestigio, ¿vale? La raid difícil. Y bueno, pues quería comentaros un poco todos los cambios o todas las cosas que van a traer estos dos eventos. Así que sin más delación, ¡vamos allá! Bueno, como veis, aquí tendríamos ya el estandarte de hierro, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo va a funcionar o cómo va a ser con respecto a Destiny 1 porque hay alguna diferencia. Y cuándo empieza y demás. Bien, ahí veremos. Empieza el 10 de octubre a las 11, ¿vale? O la de España. Para los que salís de otros países, pues bueno, calcular las diferencias de horas y tal. Y terminaría la semana siguiente, el siguiente martes 17 de octubre a las 11, ¿vale? Tendríamos una semana entera para jugar este estandarte. El juego sería Control, ¿vale? Ya sabéis el tema de tomar banderas y demás. Y bueno, vamos a ver en qué ha cambiado. El combate será entre dos equipos de cuatro jugadores, ¿vale? Esto, bueno, sabemos que Scrisol es así, ya no es seis contra seis, sino es cuatro contra cuatro. Eso no cambiaría nada. Vuestra destreza en combate será la que decida el resultado, no vuestro nivel de poder. Bien, esto sí que es una pequeña diferencia que han metido respecto a Destiny 1 porque en Destiny 1, como recordaréis, la diferencia de nivel importaba, ¿vale? Si yo iba, por ejemplo, a luz 100 contra alguien de luz 300, pues era muy difícil que le ganase porque esa luz 300 me quitaba mucho más que yo a él. Y bueno, pues al final esa es la diferencia de nivel que hacía que fuese un poco más injusto, ¿vale? Al final todo el mundo intentaba ir a máximo nivel a estandarte de hierro y bueno, al final eso a mí personalmente no me gusta. Yo prefiero que todos tengamos las mismas opciones, los que hayan jugado menos o los que tengan menos equipamiento que los demás. Y bueno, al final a mí esto me parece muy bien. Bien, contratos y niveles han sido reemplazados por un engrama de estandarte de hierro. Ya sabéis que en Destiny 1 el estandarte de hierro se conseguían las cositas haciendo contratos, pues ya sea matando con principales o matando con pesadas o quedando el primero de la ronda, etc. Bien, pues aquí no, aquí serán diferentes, ¿vale? Aquí tendremos que ir como con los puntos críticos o como cuando hacemos el crisol cada vez que se resetea o como hacemos Leviathan que nos dan un engrama destructivo, pues era un poco lo mismo, ¿vale? Nos darán un engrama destructivo por hacer la aventura del estandarte de hierro. Bien, ¿cómo podéis competir? Esto es para saber cómo podemos acceder al estandarte de hierro. Completa la campaña de Destiny 2, ¿vale? No tiene mucho más como cuando completemos la campaña de Destiny 2, sabéis que se desbloquea, por decir de alguna manera, la torre y allí tendremos a Lord Saladino. ¿Qué podéis ganar? Gana fichas del estandarte de hierro en cada partida, las victorias obtienen más fichas. Esto sería un poco como todas las fichas que hemos ido viendo a lo largo de Destiny 2, ya sea la de los planetas, la de crisol, las fichas de calus, ¿vale? Sería un poquito igual, nos irán dando fichas a medida que vayamos jugando y si ganamos las partidas, pues nos darán más fichas. Hazañas diarias y de temporada que marcan tu progreso hacia la gloria. Pues habrá exactamente igual que las facciones, cada día suponemos que habrá una aventura diferente. No sé cuáles serán, si será pues un día igual puede ser hacer 5 bajas, otro día puede ser matar con pesadas, no lo sé chicos, pero bueno, yo supongo que será algo así. También han venido, evidentemente, 9 equipación, ¿vale? que estáis viendo ahora en pantalla. Sinceramente a mí, estéticamente con los colores que hay tan y demás, no me hace demasiada gracia, ¿vale? Pensaba que iban a ser un poco más bonitas, pero bueno, cada uno supongo que tendrá su manera de verlo y tal, pero bueno, a mí sinceramente no me han gustado demasiado. Y bueno, con esto terminaríamos ya un poquito con el estandarte de hierro, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo va a funcionar la Raid en Prestigio. Bien, la Raid en Prestigio va a ser a nivel 300, ¿vale? Eso ya estaba bastante claro, no habría ninguna sorpresa. También han comentado que habrá cambios, ¿vale? En alguna mecánica o en algún sistema de hacer algún cacho de alguna sala de la Raid. Esto también es bastante lógico, ¿vale? Esto siempre ha sido así, siempre que metían las Raids en Prestigio un poco difícil. Nos ponían nuevas mecánicas o retos un poquito más difíciles. Aparte de estas mecánicas, también habrá, evidentemente, como en las anteriores Raids, habrá desafíos, ¿vale? Todavía no se han dicho qué va a ser cada uno. Aunque yo me atrevo a decir que, por ejemplo, el de los perros me supongo, ¿vale? Me supongo yo, esto es algo completamente inventado. Yo me supongo que el de los perros será matar a los perros en una sola ronda. Porque, bueno, no sé. Yo creo que será así, nada más. También han comentado, o bueno, ya se sabe que en la base de datos del juego estaría la nueva armadura, ¿vale? De esta Raid. Suponemos también que se conseguirá exactamente igual. Ya sea yendo a la Raid y consiguiendo, o pasándose las pruebas y consiguiendo las recompensas. O después en el intendente, ¿vale? En Benedicto. No sé cómo harán la diferencia esta, porque si conseguimos las mismas fichas de Kalus en normal o en prestigio, supongo que luego tiene que haber alguna manera de diferenciarlas. Porque no voy a ir yo, por ejemplo, yo o vosotros, no vamos a ir a hacer la Raid en prestigio para que luego nos den armaduras o armas de la Raid en normal. No sé cómo funcionará esto, chicos. Habrá que esperar a verlo. Pero bueno, el tema de los desafíos y que nos van a dar emblemas por los desafíos, que va a haber cambios en las mecánicas y tal, eso está bastante claro. Nada más, chicos. Yo sé que este vídeo os lo tenía que haber subido mucho antes. Pero bueno, ando bastante liado entre el que tengo la espalda mal, el tema de trabajo, el tema de otros vídeos, ¿vale? Está bastante liado. Así que bueno, pediros disculpas por eso. Y poco más, chicos. Dadle un montón de likes si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la información y tal. Espero veros a todos en estandarte, ¿vale? Porque yo voy a darle bastante duro. Sí que es verdad que han puesto la Raid el mismo día, ¿vale? El mismo día de la Raid de prestigio sale el estandarte. Entonces, es algo que yo creo que no han hecho bien. Al igual que no me pareció bien que sacasen la Raid tan pronto después de sacar el juego. Pero bueno, estos de Bungie ya sabemos que hacen cosas así raras. Y personalmente yo esta semana voy a aprovechar, más que a ir a la Raid nueva o en prestigio, voy a aprovechar a ir al estandarte porque solo va a estar esta semana, de martes a martes. Y me gustaría conseguir todo lo posible, todas las armas, todas las armaduras y demás. Así que está al oro también porque haré más de un directo jugando con vosotros, mis suscriptores, ¿vale? Haré más de un directo jugando con vosotros en estandarte de hierro. Y ya estoy empezando a preparar también las ayudas en Raids, ¿vale? Estoy buscando un pequeño grupito que me ayude a ayudaros. Porque evidentemente no puedo entrar yo solo a jugar con 5 que no sepan hacerla porque no va a salir. Entonces he pensado ir 3 o 4 que sepamos todas las mecánicas bien y apoyar a 2 o a 3 si puede ser. Pero bueno, eso ya poco a poco, chicos. Solo quería comentaros el tema de la Raid en prestigio, del estandarte de hierro. Que supierais cuando sale, que tuvieseis toda la información posible. Así que nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por todo. ¡Hasta luego!